Hola amigos de Moto1 Pro, nos hemos desplazado hasta Almería para probar una de las motos más deseadas del año, la Yamaha MT10, una moto súper deseada, súper agresiva, súper bonita y muy muy potente, 160 caballos, 111 newton metros de par, unas cifras espectaculares ya que hereda gran parte del motor de la R1, bueno nos han dicho hincapié en que tiene un 40% de piezas nuevas para adaptarlas a su comportamiento de moto sin carenado, de moto Naked, es una moto muy divertida, de esas motos que te bajas con una sonrisa en la cara, en la que puedes disfrutar muchísimo de ella, incluso sin tener mucha experiencia ya que es una moto que en la primera parte de las revoluciones es muy dócil, pero en cuanto subes de 9000 vueltas se convierte en una bestia salvaje y es cuando podemos sacar todo su potencial y disfrutar realmente de su comportamiento dinámico. Como veis suspensiones de primera línea, pinzas de freno monobloque, control de tracción, diferentes modos de potencia, control anti-wheel y también, bueno estamos en turno de las motos del año y esperemos que la disfrutéis en la prueba que podéis leer en Moto1 y en este vídeo que os dejamos a continuación.